Nos enlazamos rápidamente con la señal de TV Perú para ver la votación del Presidente de la República. El Estado que honra su compromiso de mantener todo el gobierno el principio de neutralidad absoluta en este proceso electoral sin ninguna intervención que altere el proceso, respetando escrupulosamente además el calendario para estas elecciones. Pero hemos visto que sacó su tampón, ¿no? Este huellero, también como lo denominan algunos, no solo el lapicero, sino también llevó este tampón para la huella digital. Así es, el lapicero azul también, que era una de las medidas que hacía el llamado a la OMP de llevar cada uno su propio lapicero por bioseguridad. Y ya el Presidente de la República, Francisco Zagás, se ha cumplido con todas las medidas de bioseguridad, ha sido muy cauto al momento de llegar a la mesa de sufragio. En este momento ya se está retirando. Lo vimos llegar hace algunos momentos. Fue primero la parte donde estaban las colas. Finalmente se informó que estaba ya lista la mesa de votación donde ha ejercido su derecho a voto el Presidente de la República. Repetimos con todas las medidas de bioseguridad y también esto es un ejemplo, ¿no? Para los ciudadanos para acercarnos y llevar el lapicero. Veíamos también cómo sacó esta herramienta, ¿no? Este accesorio para poner su propia huella, ¿no? Es algo también muy importante que podríamos tomar en cuenta en los próximos momentos. Muy bienvenida, señores. Aquí estoy con la señora Eliana Roja. Está, desgraciadamente, no se han podido instalar cuatro de las cinco mesas, tengo entendido, porque no han venido los miembros de mesa. Por lo tanto, quisiera hacer una invocación a todos los ciudadanos que han sido elegidos para ser miembros de mesa para que vengan a ocupar, a cumplir, por un lado, con su deber, pero también ejercer su derecho de votación. Lo que están haciendo en la UNP, por favor, señora Eliana, ¿qué mecanismo están planteando para poder acelerar esto? Yo me quiero. Gracias. Estamos tratando de convencer a los que están en fila, sabiendo que son vulnerables, convencer de que llamen a sus familiares, que son jóvenes, que son aptos para poder ocupar el cargo de miembros de mesa, para que así puedan ayudarnos a que la gente vulnerable pueda pasar a votar. Claro, teniendo en cuenta que tienen que votar en las mismas mesas. De todas maneras, pedimos, por favor, a los que han sido seleccionados como miembro de mesa, como un cargo de conciencia, para que puedan venir a aperturar. Y bueno, nada. Gracias. Eliana, muchísimas gracias. Lo que tratamos de hacer en esta situación es dar las facilidades a todos los ciudadanos para que puedan votar. Y como ustedes han visto en las colas, hay personas vulnerables que han estado esperando desde muy temprano. El turno para votar de ellos era de 7 a 9. Invocamos a todas las personas que son miembros de mesa o cualquier voluntario que pueda ayudar en eso, de tal manera de asegurar que todos podamos votar. Estas elecciones son muy, muy importantes. Son las que van a marcar los primeros cinco años después del Bicentenario de la Independencia. Y por esta razón creo que todos tenemos no solamente el privilegio y el derecho de votar, sino también el deber. Si hay alguna pregunta, por favor. La consulta que se hace al mandatario es sobre la situación de los fallecidos a causa del COVID-19 en los últimos días. Señalando que según el SINADEF, hace dos días la cifra superó los 300 fallecidos. También sobre las actividades de la policía, las medidas de seguridad en los distintos puntos del país. Tres o cuatro preguntas, es un poco difícil contestarlas todas. Con respecto a la moción de censura, todos los miembros del Congreso tienen el derecho de ejercer esta posibilidad de deshacer censura. Y en ese sentido no tengo nada que opinar. Lo único que me preocupa es que en un momento tan difícil en la historia de nuestro país, con esta situación crítica que tenemos tanto con la pandemia como con los problemas económicos y sociales, se añada aún más inestabilidad política. Por otra parte, sabemos que la situación crítica en que está la salud, sin embargo, como ustedes han podido ser testigos y han podido ver, se han tomado todas las precauciones del caso para evitar contagios. No tienen que tener temor de venir a ejercer su derecho y cumplir con su deber de votar. Estamos haciendo lo posible y lo imposible también para responder a estos desafíos que nos ha planteado la pandemia y esperamos que la ciudadanía entienda esto y cumpla tanto con su deber como ejerza su derecho de votar. Sobre el tema de la policía, se está haciendo lo posible y hemos hecho lo posible para evitar estas aglomeraciones y todo esto ha sido indicado a las autoridades respectivas. Lo sucedido en Piura, Talara, no debe quedar soslayado con las elecciones. ¿Qué medidas va a tomar su gobierno respecto a Salud, Minsa, el gobierno electoral para encontrar responsables de la muerte por lo menos de 13 personas? Hoy parecen los comunicados difundidos que todos se están lavando la mano. ¿Qué va a hacer su gobierno, presidente? En este sentido, es una tragedia realmente irreparable e inexcusable. En este sentido, lo que se está haciendo, en primer lugar, como se ha planteado, es encontrar quién es responsable de una situación tan crítica como esta. En segundo lugar, responder lo más rápido posible. Se ha hecho, se está enviando balones de oxígeno, una planta de oxígeno a Talara, con los técnicos que van a ayudar a instalarlas. Se han enviado balones de oxígeno. Estamos tratando de responder ante una falla que evidentemente no ha debido suceder y vamos a tomar las medidas del caso, buscar los responsables, sancionarlos como es debido, pero lo más importante es que ya se está asegurando el oxígeno para evitar que esto vuelva a salir. Bien, señores, muchísimas gracias. Por favor, ejerzan su... Perdón, no lo he escuchado bien. Muchas gracias, señores. Por favor, vengan a votar. Es muy importante para ustedes y para todo el país y para el futuro de nuestra patria. Hasta luego. La exhortación del mandatario y también su preocupación porque varias mesas de votación no han sido instaladas en la institución educativa Virgen del Carmen, en La Molina, donde ya emitieron...